Muy buenas a todos gente, estamos un día más aquí con Doubles, pero esta vez estoy con mi cuenta Peke, ¿vale? Estamos en la guía para principiantes en la cual vamos viendo todo, vamos viendo ahí un poquito todo Y bueno, ya hemos visto las escaladas, ya os he enseñado con mi cuenta main, ¿no? Con mi cuenta principal, qué es lo que cogeríamos o qué es lo que cogería yo Os indiqué un poco qué tendríais que hacer para ir avanzando desde un principio Y bueno, básicamente lo que voy a hacer ahora es poner en práctica todas esas cosas, ¿de acuerdo? Vamos a ir empezando a hacer las escaladas, de hecho yo las... bueno, de hecho tengo un montón Claro, como han... bueno, ya sabéis que Doubles, como siempre digo y he dicho un montón de vídeos anteriores de la guía de principiantes Doubles está en continua evolución y ahora ha cambiado un montón de cosas Por cierto, para todos los que estéis empezando, el pase de 100 niveles os viene muy bien Porque os van a dar un montón de cosas, sobre todo para la senda del slayer Para que podáis ir aumentándola, mejorándola, subiéndola, ¿vale? Os van a dar un montón de cosillas y recordad que si compráis el pase y lo completáis entero Es muy importante que completarlo entero, que ahora son 100 niveles, no son ni 30, ni 50, ni historias Bueno, antes eran 50, ahora son 100 niveles, ¿vale? Pero si lo completáis entero os van a dar un montón de cosillas que van a ayudar para ir subiendo toda lo que es la senda del slayer, ¿de acuerdo? De hecho, uff, es verdad, nosotros, claro, al ir empezando teníamos un montón de cosas por aquí por hacer No sé si últimamente le daré un poquito más de chicha al tema de la secundaria, ¿vale? De la guía, le iremos avanzando un poquito Ya iré viendo Y lo que voy a hacer es cambiarme de arma, ¿de acuerdo? Ya hicimos todo desde un principio con las hojas encadenadas Ahora vamos a cambiar, por ejemplo, a una pica o algo así, ¿vale? Yo no sé si tengo incluso la pica hecha, ya no me acuerdo Vale, no la tengo ni fabricada Vamos a ver si podemos hacerla o no, gente Ya sabéis que aquí lo que hacemos es un poquito desde un principio como si fuese un jugador novato Pues vamos a ir avanzando y haciendo de todo, ¿de acuerdo? Vamos a ir a la pica ¿Qué necesito para craftearla? Vale, la del helion, busco la del helion Vale, necesito farmear a un helion, ¿no? Bueno, pues a ver si tenemos suerte Y en las escaladas lo vamos haciendo, ¿de acuerdo? Las escaladas es una muy buena zona para ir farmeando un poco de todo en general Ir subiendo experiencias, sobre todo cuando estamos en niveles bajitos Así que voy a ver qué puedo hacer De momento voy a quitarme todas las notificaciones que tenemos por aquí arriba Todas las misiones, ¿de acuerdo? Voy a ir pillándolas sin más Para que simplemente tener el HUD un poquito más limpio, ¿de acuerdo? Vale, perfecto A ver, vamos a ver Temos que seguir aquí mejorando células, ¿no? Eso viene muy bien Seguimos sin tienda, ¿no? Seguimos sin tienda La tienda viría muy bien, sobre todo al principio Bueno, a ver, ¿qué teníamos por aquí? A ver, células De nivel 2 ¿Tenemos alguna por 2? No, no, ¿verdad? Cazador de aetis Construcción Golpes pesados Dominante Tengo solo una Me gustaría otra He cogido el orbe de la fuente Digo yo que algo me habrán dado, ¿no? A ver Venga, por aquí abrimos núcleo de la fuente Vamos directamente al final Chispa, chispa, chispa Llave para seguir abriendo Perfecto Aquí, vamos a algo que nos interesa Ahora mismo que estamos empezando y necesitamos células, ¿de acuerdo? Saltar al final Depredador, buenísima Dominante Muy buena también Perfecto Y catalizador que también nos viene bien ¿Por qué no? Venga, vamos a ver por aquí Ahí estamos Abrimos los 3 del tirón Cazador de aeter Depredador Omni-aumento Ligero Implacable Ok, perfecto Vale, ahora vamos a revisar por aquí Crack ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos mejorar para tenerlo para mañana? Parasitaria Parasitaria la teníamos ya más 3 o no? No, teníamos una más 2 Parasitaria, parasitaria, parasitaria Por favor, una por aquí Solo tengo una Mmm, nos faltan más gente Nos faltan más Robusta Mmm, nah Robusta no de momento Noqueador Iracunda Ira del cazador ¿Cómo vamos con ira del cazador? Afilada, dominante Una, 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 una Vale, pues vamos a ponerle un ira del cazador Sí, 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 sí Vamos a ir un poquito de ira del cazador Para que se vayan furieciendo los megemuts Y hacerle más daño Ahí lo dejamos Bien Bueno, ya os he estado diciendo A lo largo de todos estos episodios Por eso hay muchos Que no les quiero poner nombre No les quiero especificar en una cosa Porque en todo siempre hablamos un poco de todo Vamos avanzando con todo Y bueno, pues siempre es importante El, el echarle un vistazo a todo desde el principio Porque vamos hablando conforme vamos avanzando Y os he ido diciendo células, armaduras y de todo ¿De acuerdo? Vale, vamos a empezar por la escalada eléctrica Entonces Voy a hacer un breve repaso Porque no me acuerdo muy bien lo que teníamos Y entonces, a ver Tenemos por aquí tenaz ¿De acuerdo? Vale, esto con adrenalina nos viene muy bien Ira del cazador Tenemos por aquí tenaz ¿Vale? Y en las piernas Le vamos a meter duro A ver Tenaz Recordad que aquí no tenemos Todas las células No las tenemos subidas No las estamos maxeadas Estamos con una cuenta principiantes Le vamos a meter aquí tenaz Vale, pero en este caso Mira, le podemos meter aquí La parasitaria ¿Vale? Que es la que tenemos única A nivel 2 Aquí con adrenalina y adrenalina Que nos va a hacer de nivel 3 Perfecto Aquí, perdón Le vamos a meter Le podemos meter dominante Sí Bueno, tenemos una dira del cazador a nivel 1 Tenemos aquí tenaz Bueno, vamos a meterle tenaz Para que se nos queden más 5 Perfecto Adrenalina Afilado Dominación Fundido Tal Bueno, ahí tenemos bastantes cosillas No me pongo en medio Porque creo que aquí no hace falta Y depredador Depredador o pulso Yo en este caso Como tengo más experiencia Voy a pillar depredador Y bueno Vamos a intentar Que no nos Golpen demasiado Para que sea muy fructífero Pero pulso estaría también Bastante bien ¿De acuerdo? Así que bueno Le metemos depredador Y lo que voy a hacer Es cambiar de arma, gente Bueno, gente Ya he hecho la escalada He hecho la primera escalada Me he venido bastante arriba Me he venido bastante arriba Sobre todo al coger la pica Con nivel 1 Dado lo que llevamos Así que voy a hacer una cosa Bueno, puedo hacer dos cosas realmente Una es Cambiar de arma Ponerme las hojas encadenadas E ir farmeando Poquito a poquito La escalada Y la otra es Subir del nivel de arma La pica Dado que esto Me va a llevar más tiempo Así que vamos a hacer Un pequeño cambio ¿De acuerdo? Vamos a volver a las hojas encadenadas Que son nivel 19 Y vamos a ponernos Pues más o menos Lo que teníamos antes ¿Vale? Vamos a dejar la build Tal y como está ¿De acuerdo? Solo que Un arma un poquito más Más alta ¿De acuerdo? Bien, le vamos a poner Afilada Para romper partes Que nos va a hacer falta Y le vamos a poner Dominante Tengo un más 2 Por ahí Que nos da esto Podemos ponerle más 4 Y le vamos a poner Iracunda ¿Vale? Vamos a poner Iracunda De modo que La cosa se nos queda así ¿Vale? Contenado Un poquito de popurrí Ya que vamos a hacer La escalada ¿Vale? A ver Voy a hacer la escalada No la voy a poner entera Simplemente Vamos a hacer un popurrí Aquí de tal La historia es Terminar de subir el arma Nivel 19 A nivel 20 Poder conseguir Nuestro primer corazón A Ether Y Bueno Es que aquí hay dos cosas ¿Vale? Puedes dejarte el arma A nivel 20 Para poder farmear Todo lo que necesites Y empezar a subir otra Por ejemplo ¿Vale? Empiezas a subir otra A nivel 20 Coges otra Y la subes a nivel 20 Coges otra Y la subes a nivel 20 Vas probando armas La que más te guste Ahí se quedaría con ella De esa manera Con armas de nivel 20 Puedes farmear bastantes partes Puedes ir consiguiendo Crear muchas más armas Y a partir de ahí Ya vas jugando Con builds más grandes ¿Vale? Mi problema ya sabéis Que es que solo juego Lo que veis Entonces Se nos queda un poquito Cortita la cosa Y si tengo que hacer La escalada en solitario Pues la hago en solitario Gente Porque veo que Llevamos aquí Casi un minuto Y esto no encuentra partida Bueno pues finalmente En escalada en solitario Y voy a hacer lo siguiente ¿De acuerdo? Porque claro Si voy grabando Todas las escaladas que haga Va a ser un poco complicado ¿De acuerdo? Más que complicado Largo Va a ser un poco largo Entonces Vamos a ver esta primera escalada Con un arma de nivel 20 Con la build que nos hemos puesto Para que veáis un poquito Como funciona Nivel 1-13 No deberíamos de tener Mucha complicación Al menos siendo un arma De nivel 19 ¿De acuerdo? Así que Vamos con ello Vamos a darle cañita En la izaga Que nos va a venir a atacar Le podía haber tirado Del pilón La verdad Eh Bueno Toma Pues te iba a tirar ahora Hombre Vamos a hacerte Un poquito de focus Ahí Venga Le voy a ir rompiendo partes Porque como lo necesitamos Muchas partes Venga Está igual Pégame lo que quieras Vamos Uy es verdad Que tenemos puesto esto Ok Vale Pues sabiendo que tenemos Esto puesto Vamos a ir dándote cositas Ahí Eso es Muy bien La colita Las piernas Vale Me solta el pilón Justo cuando Cuando hemos finiquitado El asunto Pasamos al último combate Y aquí nos dan Para elegir Vale Esquivar Si sabéis esquivar Os viene muy bien esto Hasta que el próximo Begemut Se ha derrotado Usted en 20% Probidad de crítico Teniendo en cuenta Que es el último combate Que vamos a tener Me parece correcto Me parece correctísimo Que nos den un 20% O más de crítico Lo que a lo mejor Solo nos dura Es un Begemut Así que podemos Intentar hacer una cosa Y es dejar a los dos Tocaditos Y acabar con ellos Prácticamente A la vez Vale Uy que no llega la cola La cola está muy alta Me alejo No Como ha esquivado Que perrillo Vale Me llevo de una De otra Ahí los tenemos Un codazo Que me ha dado aquí El colega Toma A ver que te quiero Dar golpes fuertes Hombre Ahí Mira Y nos han dado Una misión Que tendríamos puesta A saber cuándo Porque ni lo he mirado La misión La verdad es que Ni lo he mirado Debía haberlo mirado Pero Venga Pongo el pilón Aquí entre medias Venga Tenemos buen daño Ahora con el crítico Extra que tenemos Que nos viene muy bien Hemos Hemos tumbado aquí Al colega Porque claro Se pone a jugar Vale Tenemos una A la mitad Vamos a ver Si puedo romperle Mira Y subiendo maestrías Gente Esquivo Destuneo Perfecto A ver Dame Las manitas Que las manitas Siempre vienen muy bien Vale Este está A la mitad Vamos a aguantar Sin matarles Del todo Para que nos aguante Este ya ha caído Con lo cual Supuestamente Como es hasta que El próximo Begemuth Ya se nos ha quitado Ese bonus De tanto por ciento Pero este como veis Le tenemos ya Niquelado Jugar mucho con las Ams Leerlas bien Para entender lo que os ponen Y dicho esto Tendríamos ya Una escalada completa Fácil Nos van dando núcleos Cosa que nos interesan Para poder seguir abriendo Y ya estaría Escalada completada Hemos subido Pues Casi dos niveles Del tirón Uno porque le quedaba Poquito a la escalada De antes Y este que hemos subido Pues prácticamente Del tirón Haciendo todo ese Perfecto O sea Nos ha salido Redondito ¿De acuerdo? Redondito Y farmeamos un montón De partes Que es lo que nos interesa Nos llamamos méritos Incluso enorme Por seguir subiendo maestrías Haciendo daño Y haciendo un poco De todo ¿De acuerdo? Vale Abandonamos cacería Si lo tenéis mejorado El pase a élite Os darán incluso Más recompensas ¿Vale? Tenéis más bonificaciones Por recompensa Como ya sabéis Yo aquí no voy a meter Absolutamente nada de platino Lo vamos a hacer Desde cero Para que veáis Que se puede Sin ningún tipo de problema ¿De acuerdo? Si que es verdad Que el comprar el pase Teniendo en cuenta Que luego te lo devuelven Es una pequeña inversión Si vas a continuar Jugando constantemente ¿De acuerdo? Vale A ver Tenemos para subir un nivel Y deberíamos de echar Un vistacito A ver que tenemos A ver Arcandriu ¿Qué tenemos por aquí? Escalada Tenemos un puntito más A subir Le vamos a subir aquí A ejecutor Lo mismo Y luego subiremos A metas de equipo ¿De acuerdo? Bien Pues tanto armaduras Como armas He creado todo Todo lo que he podido ¿De acuerdo? De esta manera A ver Nos habrán dado Un montón de historias Vamos para abajo Esto que era Lo de las heroicas ¿No? Es que la línea difícil Nada Las heroicas De momento Nos olvidamos Vamos a centrarnos En los puntos básicos Tira para abajo Hombre Ahí estamos Tira para abajo Tira para abajo Por favor Vale Estábamos por aquí Por el principio Y vamos mejorando Nuevas stats ¿De acuerdo? Ahora mismo tengo 260 rams A ver Mucho mucho No voy a poder subir Pero por ejemplo Como estamos de momento Con hojas encadenadas Lo dejamos por aquí Más 5 a picas A ver Si Bueno Vamos a subir Como yo no tengo decidido Que arma voy a subir después No sé si subiré la pica O la espada Primero quiero llegar A nivel 20 ¿Esto cuánto cuesta? 50 Bueno Ya veremos Y por aquí 100 De acuerdo Esto es la potenciación De curación Aquí nos van a dar Bonificación de salud Regeneración de aguante máximo Y bonificación de aguante Pues tengo mis dudas De momento Pociones ¿Vale? Mejorar una de pociones Porque Y esto para llevar una más ¿No? Si ¿Vale? Pociones Porque al principio Las usaréis mucho ¿De acuerdo? Así que pociones Os vienen muy bien ¿De acuerdo? Vale Ahí estamos Y luego iremos mejorando Más cositas Poco a poco Vamos a ir mejorando cosas Tenemos misiones Vale Pues las reclamamos Partes rotas Mira Tengo 15 de estos Así que vamos a coger otras Cazar 8 behemoths Parece fácil Se hace con el tiempo Y sin problemas Luego por aquí que tenemos 40 de daño hiriente Me parece bien 40 de daño hiriente Que poquito a poco Lo iremos haciendo ¿De acuerdo? Vale Entonces A ver Ahora aquí queda La cosa de Seguir farmeando La escalada ¿Vale? Yo voy a seguir Haciendo escaladas Voy a hacer Hasta que suba Yo que sé A nivel 5 Por ejemplo ¿Vale? Escalar hasta el cual Como hemos estado Haciendo ahora ¿Vale? Pero tampoco quiero Enrollarme mucho Que sea excesivamente largo Así que voy a hacer Lo mismo Escalada ¿Vale? Vamos a escalada Voy a la ignia 1, 13 Bueno en esta ocasión Voy a hacer 1, 13 Y con más gente Para que sea un poquito Más rápida ¿De acuerdo? Y let's go Voy a aprovechar Mientras que espero Para ir a la escalada Vamos a abrir Los orbes que nos han dado Y así no perdemos el tiempo A ver Por aquí Ni fuga Ir a del cazador Muy bien Perfecto La común Abrimos Saltamos al final Eh Saltamos al final Ahí Aguante conducto Vale Tampoco ha sido gran cosa Vamos con esta Que nos dan por aquí Astuta Muy buena Dura Que también nos va a venir Muy bien Mira Este último Nos ha dado por lo menos Algo más decentillo Ok Segunda escalada Terminada En esta ocasión La he hecho con más gente Y hemos pasado Del nivel 2 Al nivel 4 Tengo 2 puntos de talento Para poder añadir Así que vamos a ponerle Uno por aquí Y otro a metas de equipo Ya se nos desbloquea La versión 2 ¿Vale? Voy a hacer otra más He terminado otra escalada más He completado un par de misiones Que teníamos por aquí Vamos a coger Otras 2 más Caza 8 Begemuth Con un arma de poder eléctrico A ver Lo suyo sería coger esa ¿Vale? Ponernos un arma de poder eléctrico Y hacer escaladas Y conseguir 100 O sea bueno Ahora son 700 700 puntos de experiencia Y bla 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 Pero de momento Vamos a poner esa Tranquilamente ¿Vale? Si algún día me pongo la pica Pues haremos ahí fácil la cosa Luego por aquí Neutral o radiantes Recogemos la recompensa Que nos darán pues Platinos a Platino Rams Podrían dar platinos Y ahí está la cosa ¿Vale? Os explico un poquito ¡Ey quieto! Que milondres Aquí Vámonos Estamos ya a nivel 4 Casi finalizando Casi a punto de llegar A nivel 5 Esto quiere decir que De aquí a nada Vamos a poder poner Otro puntito Estoy buscando con más gente Porque creo que con más gente Me dan más experiencia Y bueno Pues vamos Vamos a ver Hemos encontrado otra A ver que tal se nos da Terminada una vez más Lo que sí que he notado Es que me ha tocado Un par de personas Que tenían boosteo ¿Vale? Que tenían una opción Que se compra De la cual Te dan más experiencia ¿No? Más experiencia por Por competir en las escaladas Y demás en general Pero bueno El caso es que me ha venido Bastante bien Porque me ha dado Un pequeño bonus extra Y ya hemos conseguido Hacer el primer tier ¿Vale? El mejora de poder De nivel 1 Hacemos un click Y desbloqueamos ¿De acuerdo? Importante Hay que hacerle click Y desbloquearlo Y con esto Nos incrementa el daño Y nos reduce El daño que nos hacen Y aparte Tenemos un puntito más Así que se lo vamos a meter A Golpe crítico A golpe crítico Por supuestísimo A golpe crítico ¿Vale? Lo que no tengo son Norbes ¿No? No me da cuenta Si manda algún Norbe ¿Alguno por aquí? No Vale Perfecto Bueno Hemos subido El primer tier A ver Claro A mi ahora me surge El problema de siempre Es Hago 3-4 vídeos Subiendo tranquilamente Simplemente poniéndose He hecho una escalada Pum He hecho una escalada Pum He hecho una escalada Pum O realmente Voy avanzando Por ejemplo Hasta el nivel 2 De daño ¿Vale? Por ejemplo Voy a intentar avanzar Hasta el nivel 2 Intentar hacer una 10-50 A lo mejor se nos complica Un poco Pero bueno Se puede llegar a intentar No lo sé No lo sé La verdad es que no lo sé Porque claro Esto es una parte De la que hay que dedicarle tiempo Hay que Seguir avanzando Y se me complica Un poco El asunto ¿De acuerdo? Dicho esto Tenemos que farmear Pues sí Lo que pasa es que claro Si no el vídeo Se va a ir muy largo Llevo una hora grabando Para hacer 4 escaladas ¿Vale? Básicamente Para que os hagáis una idea Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí En el día de hoy Resumiendo Hemos avanzado en la escalada eléctrica Hemos hecho una build Para la escalada eléctrica Que no viene nada mal Hace bastante daño Está bastante bien Eso sí Con un arma De nivel alto ¿Vale? Dicho esto Debería de subir El resto de armas Pero bueno Poco a poco Y con calma ¿De acuerdo? Quiero enfocarme un poquito más En este tiempo Que va a venir ahora En seguir ayudándose A mejorar A subir y demás Pero se me complica un poco El asunto Porque claro Necesito invertirle tiempo Así que Ya veremos a ver Cómo lo hago Para poder seguir Desayudándose Y seguir subiendo A la parte del nivel Y no sé Bueno Se complica un poco la cosa No me quiero enrollar mucho El caso es que Ya os digo Resumiendo Vamos a dejarlo en el día de hoy Y básicamente Lo que hemos hecho Es subir hasta el nivel 5 ¿No? De escalada Si no me equivoco Hemos subido hasta el nivel 5 Hemos conseguido desbloquear La primera mejora de poder Hemos actualizado las amps Tenemos ahí Bueno Nivel 4 A punto de completar el nivel 5 ¿De acuerdo? Dicho esto Hemos hecho una build Para el día de hoy Que nos viene muy bien Hemos mejorado cosillas De hecho aquí podría ponerle Por ejemplo Esto por aquí Para añadirle algo más Y a partir de ahí Hemos creado un montón de armas ¿De acuerdo? Hemos creado un montón de armas Las cuales Pues bueno Ahora tenemos un poquito más de elección Aunque son un poco meme todas ¿Vale? Pero ya tenemos algo más de elección Igualmente Hemos crafteado Todo lo que podíamos De armaduras Y todo el resto de cosas ¿De acuerdo? Y bueno Básicamente Todo lo que De Vegemuth Que hemos ido viendo Hasta el momento Están todos crafteados De nivel bajo ¿Vale? Nos falta todavía Alguno de nivel alto Pero bueno Dicho todo esto Vamos a dejarlo por aquí Ya os digo El arma está a punto De subir a nivel 20 Y a partir de ahí Bueno pues ya intentaremos Hacer alguna cosilla más ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao